Hola hermosa, bienvenida a mi cocina de nuevo y como tú me lo pediste, hoy te traigo un jugo de un 3x1 porque este jugo sirve para bajar la presión arterial, limpiar tu hígado y además bajar el colesterol malo, ¿qué les parece? Así que vámonos a los ingredientes porque esta poción está maravillosa. Bellezas y antes de comenzar no olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que sepas cuando tenemos videos nuevos y cuando estamos live. Creo que antes de comenzar es importante que hablemos un poco de los ingredientes, claro que todo el mundo dice ay no Indri, ya empezó con el bla bla bla, ¿sí o no chicos? Sí, pero el bla 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 es importante, ¿sí o no? Claro. Este jugo consiste de 4 ingredientes principales, el primero que vemos por aquí es la famosa remolacha, betabel o ¿cómo es la otra Stephanie? Betarraga. Bueno, eso mismo. Ahí les ponemos los nombrecitos de la pantalla para que usted pueda adivinar de qué le estamos hablando. Y es que la remolacha tiene un poderoso ácido nítrico que ayuda a que las arterias se hinchen un poquito, a que la grasa no se acumule, así no forma el colesterol malo y a que podamos tener una mejor circulación y a limpiar nuestro hígado. Nuestro siguiente ingrediente son las zanahorias. Las zanahorias tienen un gran contenido en vitamina A, además por ser muy bajas en calorías y tener muchísima fibra, pues nos ayudan a prevenir el estreñimiento. Lo más importante es que las zanahorias nos ayudan a bajar los triglicéridos y por tanto nos ayudan a deshacernos del colesterol malo. Vamos a nuestro siguiente ingrediente mágico, la planta milagrosa que yo amo. ¿Qué es cuál? El apio o el celery, como le dice Stephanie allá en Venezuela. Y es que el celery ayuda a restablecer el ácido hidroclorhídrico del estómago. Además sus sales nos ayudan a que podamos pensar mejor, nos ayudan a bajar el colesterol y la presión arterial alta. Además si usted es un deportista y quiere tener masa muscular, debe incluir celery en todas sus comidas. ¿Saben qué? Me salió un gallo. ¿Sí o no? Oye, sí, un gallo con toda. Bueno y para finalizar le vamos a poner una manchana verde. Las manchanas verdes trabajan como una escobita dentro del cuerpo, barriendo así todas las toxinas. Además la pectina es maravillosa porque nos ayuda a que comamos menos y también nos ayuda a limpiar nuestro hígado. La combinación de estos cuatro ingredientes es un cóctel maravilloso para bajar tu presión arterial, también poner tus triglicéridos abajo y ayudar a tu colesterol a convertirse de malo en bueno y lo mejor a limpiar tu hígado. Y un hígado limpio significa que chicos... Un cuerpo sano. Un cuerpo sano y delgado. Así que vámonos a la preparación. Ahora sí. Para la preparación de este jugo vamos a utilizar zanahorias bebé. Si no tienes estas puedes utilizar dos zanahorias de las medianas, dos remolachas cortadas en pedazos, tres varas de apio y una manzana verde. Si utilizas la licuadora recuerda de utilizar todos estos ingredientes y agregar ocho onzas de agua. Bueno chicas, y aquí lo tenemos. Este rico jugo que te ayudará a limpiar tu hígado, ayudará a bajar tu presión arterial y pondrá tu colesterol perfecto para que puedas tener una salud óptima y para que puedas adelgazar. Ingrid, ¿cómo me tomo este jugo? Bueno, te lo tomas en ayunas. Apenas comienzas el día, utilizas tus ingredientes, lo pones ya sea en un extractor de jugo o en la licuadora y listo. Chicos, ¿qué les pareció el show? Tenemos unos seguidores del día. ¡Felicidades! Bueno belleza, no olviden darle allá abajo a la cajita, ¿dónde están mis pollitos? ¡Clic, clic, 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 clic! Dejarme un comentario y suscribirte. Además te quiero invitar a que estés pendiente a mis YouTube Live, ahora sí, en vivo, para que me puedas preguntar, puedas interactuar conmigo y pronto estaremos tomando llamadas. Así que no te puedes perder porque va a estar fenomenal. ¿Sí o no chicos? ¡Sí o no! ¡Eso! Bueno, nos vemos la semana que viene por aquí con más receticas, más motivación y más contenido para que sigas teniendo una vida súper saludable. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!